Soy trabajador de la empresa de alimentos La Lucha, ubicada en Los Teques, la Baja del Tambor, y queremos presentar una denuncia con respecto al atropello que se ha generado dentro de estas instalaciones de la empresa La Lucha, donde hemos sido despedidos justificadamente por órdenes de directivos que se han dado a la tarea de amenazar y de acosar laboralmente a la masa trabajadora en ese lugar. En nombre de estas personas, el señor Neomán Guzmán, la señora Johanna Contreras, se han dado a la tarea de amenazar a los trabajadores que si reclaman sus derechos van a ser despedidos, porque ni siquiera suspendidos, sino los despiden directamente y sin ningún tipo de beneficio. Y también quiero aprovechar este momento para poner la denuncia en contra de la Inspectoría de Trabajo de Los Teques, donde se ha visto mucho vicio en ese lugar, a través de las personas que están allí en autoridad, el inspector jefe y unos trabajadores que se encuentran allí, que no le prestan la debida colaboración a los trabajadores que llegan ahí buscando un apoyo, buscando una ayuda. Es por eso que nosotros les pedimos a las autoridades competentes, en este caso a los ministerios que se encargan de tomar cartas en el asunto, de que puedan darnos ese apoyo a nosotros y poder ver la respuesta positiva para esto. Hacemos un llamado al gobierno, al presidente, que nos apoyen en esto y que puedan remover a las personas que tengan que mover de esos puestos que nos están prestando la colaboración debida a los trabajadores. Por eso hoy nos encontramos acá exponiendo nuestra situación y esperando una pronta respuesta que sabemos que sí va a ser así.